¡Suscríbete! 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 El tercero en la superficie Jorge Bonilla Aguilar Gracias Marlon Y bueno amigos de Cadena 3 estamos instalados ya por esta pelea pero la verdad hay que reconocer también otro rubro el esfuerzo que hace Grupo Imagen Multimedia para llevarlos a ustedes la cobertura de los Juegos Olímpicos de los 2002. Usted acaba de ver el lanzamiento del Corazón Olímpico desde el jueves Hasta la culminación de los Olímpicos de Londres Llevaremos un esfuerzo y llevaremos a los hogares los latidos del corazón olímpico Los Juegos Olímpicos de Londres están en Grupo Imagen Multimedia Con un interesantísimo grupo de trabajo y también con el profesionalismo Que caracteriza a Grupo Imagen Multimedia en el aspecto de deportes Y bueno Juanjo, vámonos a las trompadas porque vaya duelo el huracán Macías El hombre que viste caldo de azul con rojo vivos en plateado Ante Martín Elpini Casillas, el policía Casillas Que está vistiendo de color azul con vivos en plata Vaya, vaya combate Juanjo Si desde el principio yo estaba teniendo preferencia por este combate La verdad es que se me antoja, formidable vamos a ver si no lo defrauda Este Pini Casillas ya le decía yo a usted Martín Elpini Casillas es el formidable policía de allá de Chalco Tiene ocho peleas ganadas, siete de ellas por knockout Solamente perdió esa que le platicaba yo a usted contra Edgar Monarres Este Pini Casillas y por su parte Mario Macías es famoso huracán Tiene más experiencia, tiene 23 peleas y de esas 23 peleas ganadas 11 ha sido por knockout Tiene ocho derrotas, cuatro de ellas por knockout Su última contienda fue el 7 de diciembre del 2011 Ayer no saca Japón cuando perdió por knockout en cuatro episodios contra Koki Camera Cuando le estaba disputando el cinturón de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría de peso gallo La prueba de fuego me parece la pelea más importante en la corta carrera del Pini Casillas Un hombre que obviamente sobresalió en este torneo interesante de Grupo Modelo ¿Quién pinta para la corona? Fue un buen esfuerzo de producciones del pueblo de Grupo Modelo Y por supuesto también de cadena 3 Estuvimos siguiendo con las 10 jornadas Las 9 jornadas anteriores y la estelar Viendo quién sacaba, quién pintaba para la corona desde Mosca, Gallo, Pluma, Ligero y Vuelta Y este es uno de los productos de ese torneo Que también esperamos que este año se repita Buenos boxeadores con una buena técnica Vea usted al Pini cómo va hacia adelante Se enconcha bien Y bueno, han traído, ambos han traído una porra gigantesca Este sábado aquí en el Foro Polanco Que a gusto se disfruta el boxeo Y ojalá que usted también lo esté disfrutando Allá en casita Cuando ve a ese par de boxeadores con una buena técnica Con un buen desplazamiento sobre el ring Y con visos de dar un buen combate Lo decía fuera del micrófono, Juanjo, te lo comentaba Este Pini Casilla tiene todo como para convertirse en una figura del boxeo mexicano Tiene un carisma impresionante y buena calidad técnica Sí, por supuesto que los ídolos nacen solos Hay boxeadores que son muy buenos pero que no han sido ídolos Ídolos el Ratón Macías, el Toluco López, Rubén Olivares Esos eran ídolos Los demás pues con todo respeto pues no Va a terminar el primer episodio Los pozos petroleros agonizan Bajo la tierra nace una fuente de energía poderosa Constante El magma, la fuerza de la tierra Es el nuevo petróleo Estos pozos no se acaban Desbordan energía Energía viviendo al límite Una luz de esperanza al filo del abismo ¡Vamos! 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 Es Starting Ya estamos instalados en el segundo, segundo episodio de los 10 pactados entre Martín Casilla y Mario Huracán Macías. Jorge Bonilla, la autoridad de este combate, el deseo sobre la lona azul de este foro polanco. La invitación para que nos sigan a través del Twitter, mi estimado Tocayo, arroba boxcaena3. Gracias por sus comentarios. Para el segundo episodio, una pelea entre dos grandes prospectos de la opción mexicana. Podemos decir que Mario Macías, oye, cuando te apellidas Macías y te subes al cuaderná, te va a hay que hacerlo con mucho respeto. Porque, pues usted lo sabe bien, hubo un Raúl Macías que por su propio nombre, su apodo, su personalidad, jalaba, no solamente el quehacer, la devoción del aficionado joven, sino de las abuelitas, como se destilaba ya en la década de los 50's con Raúl Macías, el queridísimo ratón, que se nos adelantó en el camino y lo recordamos con mucho cariño. Aquí por lo pronto, Martín y Mario se están aventando un tiro muy interesante. Usted lo nota bien agarrados, bien metidos detrás de sus guardias, bien armadas, para tratar de golpear con toda la potencia y lo están haciendo en el golpón corto, sin amarres, sin empujes, sin cabezazo, lo están haciendo con vomencia, con fuerza, quitándose inclusive golpes. Triple mano izquierda conectada por Mario. Y la contestación de Martín Casillas en una buena pelea, se cuadró como zurdo ahora Mario del huracán, que por cierto, cuando pueda ver usted el pantalucido de la parte de atrás dice huracán, pero ha de ser un huracán que yo no conozco, porque esto va sin H y con K. Ha de ser más peligroso, tocayo. Oye, estamos espigados del huracán Macías, y esto lo aprovechan en el boxeo de media distancia, y lo que ha buscado el Pini Casillas es aminorar un poco el tema físico, porque ha tenido la oportunidad de traer ya en otras ocasiones el abdomen, y esto le ha donido en serio al huracán. Este muchacho Mario Macías, ya tiene más de 30 peleas profesionales, por supuesto, eso le da ventaja sobre el Pini, le da ventaja porque el Pini está llegando apenas a 12, 13 peleas profesionales, o sea, le está duplicando y más la cantidad de experiencia. Sobre todo, Mario Macías, ya lo platicábamos al inicio de la transmisión, se dio el lujo de lanzarse el pasado 7 de diciembre, para tratar de quitar la corona al Koki Camero, la corona mundial. El Peso Gallo, cuando aquí cayó Casillas, vamos a ver, vamos a regresar a contar con un golpe de ascendente que alcanzó a conectar al Pini Casillas, y el Peso Gallo se levantó rápidamente, no lo veo lastimado, pero ya hay una caída en favor de Mario Macías. Esta puede ser clave en un combate tan parejo y tan propenso a tener buenos intercambios. Vamos a ver qué pasa cuando sorprendan los focos ámbar, Tocayo. Se va a acabar entonces el segundo episodio, ya hubo una caída, por supuesto, aquí la campaña, pero va a dejar un interesante nuevo. No le tengo miedo al matrimonio, para nada, o sea, es algo increíble, me gusta. Se podría decir que le tengo miedo al matrimonio, pero no es cierto, le tengo miedo al divorcio, o sea, es lo más difícil, y creo que es muy fácil divorciarse, creo que las cosas han cambiado, yo vengo de padres separados, divorciados, igual lo viví yo con la mamá de mi hijo, la separación y todo, en mi familia hay muchos divorcios, muchas separaciones, todo, y eso es lo que me da como tristeza. Y revivimos el golpe que mandó a la lona, al Piri, con ese upper de mano derecha, de manera apantallante, de manera fulminante, el golpe del huracán Macías sobre el Piri Casilla, Juanjo. Aquí estamos en el tercer capítulo, qué pelea, señoras y señores, estamos viendo. Estarán ustedes de acuerdo con nosotros, cómo se disfruta una combinación boxística de esa naturaleza. No se puede perder de vista ningún golpe, porque ahí resulta que está el desenlace de la pelea, como esta combinación de 1-2 del Piri, sobre el rostro de Mario. Y después trata de mantenerlo alejado Mario, con ese doble recto de izquierda. Prefiere la pelea en la media distancia. Ve usted ahí, al joven Mario Macías, tratando de no salirse, de no salirse de su estilo. Y ahí, a pesar de estar en la esquina neutral, pues ahí va acortando las distancias del Piri, que se lleva gancho de izquierda, y la derecha fulgurante, otro gancho de izquierda al Piri, en la zona media del cuerpo. Silvan los disparos de Mario Macías en el rostro del Piri Casilla. Le están doliendo, pero en serio, Juanjo, los golpes del huracán Macías, que con esos ganchos, le ha bajado un poco el ánimo, le ha bajado un poco el pundonor de este Piri Casillas, que aquí reacciona con esa mano derecha. No, ha estado tratando de remar contra la corriente, después de la caída que tuvo en el rato anterior. Fueron ustedes esos dos impactos a la zona B del cuerpo de Mario Macías. Sin embargo, Macías lo está campeando, está esperando que entre para poder lanzar el golpe definitivo, para poderlo noquear. Ya está sangrando por las fosas, no sale ese huracán Macías, después de esa mano izquierda completa, que le entró de lleno por parte del Piri Casillas, este policía de Chalco, que si algo tiene, es coraje, si algo tiene es orgullo, y que nunca deja de ir hacia adelante, Juanjo. Y sigue, y fuerza el pleito, y va hacia el frente, y propone la contienda, para que esta luzca todo lo que hemos hablado de ella desde el principio de esta transmisión, en donde, le decía a usted que se me antojaba como el evento estelar de esta noche, y ya está sangrando de ambas fosas las ales Mario Macías, pero profusamente de los impactos tan tremendos que le ha dado ahí el Piri Casillas. El aspecto físico va a ser vital en este combate pactado a diez rounds, apenas el tercero, se han entregado con todo, pocas veces se abrazan, pocas veces se amarran, esto está para, no apto para cardíacos, Juanjo. Y la Piri, 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 arengando al Piri que vaya hacia el frente, creo que se vino todo Chalco, para alentar a este Piri Casillas, que ya tiene un handicap en contra con esa caída, pero aquí va a terminar este tercer episodio, que también ha tenido lo suyo. La situación en México puede verse desde muchos años, y la política puede tener distintos puntos de vista. Por eso decidimos juntar a un grupo de periodistas, que pueda darnos una visión más clara de lo que está pasando hoy en México. Círculo de Ideas, el lugar donde el análisis y la opinión se encuentran. Domingos, 21 horas. Y ya estamos de regreso para el cuarto episodio en este gran combate, gran exhibición de boxeo mexicano, por parte de estos dos jovencitos, Martín El Piri, Piri Casillas, el hombre que está a la izquierda de su pantalla, ante Mario Huracán Macías, un hombre que ya decías, Tocayo ha intentado ser campeón mundial, quedó en el intento, pero tiene grandes fundamentos boxísticos. Sí, lo hace muy bien. Ahora, llama la atención, tiene velocidad de puños, tiene un lancetazo de mano izquierda, ya recto, ya castigado, y ha abierto mucho de lo que ha podido conectar al Piri, ese upper con la mano derecha dibujado, con el cual envió la lona a su adversario en el segundo episodio. Pues primero con el trabajo de mano izquierda. Por su parte, el Piri está batallando para encontrar la distancia adecuada, para entrar y conectar los golpes, es porque lo están lanceteando con la mano izquierda, le están haciendo la vida difícil con la mano izquierda, y no ha podido quitarse el golpe. Ahora sí, con los dos puños se quitó la mano izquierda de Mario, que insisto, está fundamentando una buena actuación con la mano izquierda, y ahora que lo tiene a tiro, lo tiene en distancia corta, trata de aprovechar el Piri, pero se le sale Mario, haciendo acopio de un buen conocimiento, de cómo se debe manejar este tipo de combates, con un adversario como el Piri, que es el Tron, que es un muchacho bravo para intercambio de golpes, lo están trabajando, de guardia zurda, y de guardia derecha también. Le picó la cresta al huracán, este Piri Casillas, porque golpeó muy bien al cuerpo, le dolió el rictus de dolor, fue inmediato por parte del huracán Macías, que tiene, ya decías, ese golpe ya pulsante, incómodo para el Piri Casillas, que quiere meterse en la guardia y darle con todo ahí, en el corto terreno, Tocayo. Ahí están los dos, en el terreno neutral, cerca de la zona de cables, Mario Macías, que retrusó de poco, pero calculando la entrada de Casillas, que ahora bien, con la mano izquierda, conecta perfecto al rostro, ya por ello, salga Mario Macías de las fuerzas nasales, de una gran apoya, del punto que se ha citado en el fuero pulando, mano izquierda, a la zona empática por parte de Mario, que con la mano derecha, también saca una buena repetición, primero abajo y luego arriba, el Piri responde, atacando, metiéndose a la guardia, pero recibiendo también al castigo, cada vez que lo hace, y es que tiene que arriesgar de esa manera, si no, no veo como Martín Piri Casillas, puede sacar los puntos de la ventaja, sino metiéndose ahí al terreno, y tratando de aprovechar, pero conectando golpes. Sí, ahí más como viene un golpe, ahora solo dominar, y después cerró con la mano izquierda, un buen golpe en forma de gancho, muy incómodo para el Piri Casillas, porque tiene varias combinaciones, y que son efectivas por parte de Macías, porque va hacia arriba, va hacia adelante, de pronto la defensa, es la que puede ayudar un poco al Piri Casillas, porque este hombre es complicadísimo. Ahora una buena mano derecha, del Piri que de Opa adentró, nada más rastrulló el rostro de Mario, pero llevaba las propias intenciones, repetición con la mano izquierda, otra vez de Mario, hacia el costado derecho, de Casillas, se cambia de derecho a zurdo, se va a acabar este momentito cuarto episodio, con las mismas características del combate, los dos con la mejor intención, y buena velocidad, aquí está la campana. Yo vi un México, con gobiernos que funcionan como equipos de verdad, donde los políticos definen sus ideas, pero siempre poniendo a México primero, sin pelearse, dando el ejemplo para que personas como tú, y como yo, también le echemos muchas ganas, para que México tenga un mejor futuro, al final, de eso se trata, ¿no? Doña Josefina, Don Andrés Manuel, Don Enrique, Don Gabriel, México va a ser el mejor país del mundo, queremos que nos toque vivirlo, estén ustedes, y en todos nosotros también. Lo que nos apasiona del periodismo, es reunir las historias, que afectan tu día a día, para que las vivas, y las hagas tuyas, para que compartas con nosotros, un mundo que siempre, corre hacia adelante, por eso los fines de semana en Cadena 3, están llenos de información, soy Carlos Quiroz, y trabajo con todo el equipo informativo, de Grupo Imagen Multimedia, para llevarte las noticias que te activan, mientras los otros descansan, la semana no empieza el lunes, empieza aquí con nosotros, los domingos, 10 de la noche, por Cadena 3 Noticias. Cierra la campana, ya estamos en el quinto round, amigos de Cadena 3, y el reporte 98.5, gran trabajo, en la esquina del huracán Macías, Juanjo, para poder sanar esa herida, esa, pues, la sangre que brota, después de las alas del huracán Macías, buen ambiente en el foro polánico. Sí, no le daba oportunidad de respirar adecuadamente al huracán, y ahora parece que ya le han restaurado bien ahí en la esquina, ya sabe usted que estos avatares, aquí tenemos un huracán encima del ring, y tenemos un diablo en la unidad de transmisión, también los diablos hacen remolinos, y resultan tremendos, pero bueno, y ahí sigue Mario Macías, metiendo ese open de derecha, vuelve a sangrar otra vez, de las cosas nasales Mario, y también el fin, y metiéndose en el combate, tratando de, pues, meterse en la pelea cuerpo a cuerpo, que es donde mejor le conviene, porque ya se vio, que en la media distancia, Mario Macías la lleva de ganar. Sí, totalmente Juanjo, y la verdad que el Pini Casilla no se ha echado ni hacia adelante, es como un hombre, que sabe que tiene que ir, castigando poco a poco, arando la tierra, como se dice ahí, en los campos, y mi estimado Juanjo, también me parece que le ha bajado un poquito, a la velocidad, la intensidad de Guacán Macías, se ve mejor en este quinto episodio, al Pini Casilla. Sí, la verdad es que, ha sido más constante en su castigo el Pini, aunque la dureza del castigo de Mario Macías, sigue siendo bella, en el cuerpo del Pini Casilla. La pelea tornándose, por momentos de una emoción indescriptible, que tienen aquí en la locura, en un manicomio auténtico, este foro polanco, porque los dos han tenido una forra formidable, open la derecha, de parte de Macías, viene haciendo el bending, ahí el Pini, tratando de bloquear el ataque, perruno de este Mario Macías, más adelante, lo quiere meter en la distancia, en la media distancia, ahí Mario Macías. ¿Sabes qué Juanjo? Atención con la mano izquierda del huracán Macías, trabaja mucho, por ahí le puede entrar un golpe en forma de gancho, a la mandíbula, y hacerle mucho daño, si el Pini Casilla se da cuenta, puede ser peligroso para el huracán. Bueno, mire, ni siquiera ha tenido oportunidad, en estos rounds recientes, de intervenir Jorge Bonilla, porque la acción está, al rojo vive. Sigue sangrando de ambas cosas las alas, ahí Mario, Mario Macías, que se va hacia atrás, y Pini no quiere entrarle, no quiere entrarle, porque sabe, de la dureza de los golpes de Macías, cuando ya va a finalizar el episodio, este quinto episodio, que ha traído, mucha emoción, aquí sonando la campana. En Chiapas, late con fuerza el corazón verde de México, un estado rico en agua, y en otros recursos naturales, pero con muy pocas oportunidades, de desarrollo para su gente. Hoy elegí este lugar, para comprometerme a impulsar, el crecimiento económico, y la creación de empleos. Como presidente de México, trabajaré intensamente, para que más generaciones, puedan disfrutar, de esta riqueza natural. Este es mi compromiso, y tú sabes que lo voy a cumplir. Cuando fui gobernador del Estado de México, firmé ante notario público, más de 600 compromisos. Estas son las actas que certifican, que esos compromisos que hice con los mexiquenses, se cumplieron. Y esta es la relación de todos, y cada uno de ellos. Si quieres informarte sobre todo este trabajo, entra a nuestra página de internet. La información es pública. Haber servido al Estado de México, ha sido el más alto honor de mi vida. Hoy mi compromiso, es servirle a todo México. Sexto episodio, apresura a Jorge Bonilla, a la esquina del huracán Macías, porque todavía, ya me subió la campana, y todavía no quitaban el banquito. Mi estimado Tocayo, qué complicado para el tini, subir, cuesta arriba a este combate. Sin embargo, notamos una formidable condición físico-atlética, de este muchacho Casillas, porque ha soportado un tren frenético de combate, con la velocidad de puños, que nos ha enseñado, a través de los cinco rounds anteriores, más esto del sexto, Mario Macías. Se ve, se nota de inmediato, que el haber combatido ya, por peleas de campeonato del mundo, deja enseñanzas, para Mario Macías, que está, sangrando, cierto, sí, por las fosas nasales, pero manejando la distancia muy adecuada, que le conviene. Larga, mano izquierda, luego la mano derecha, lo agarró, con el movimiento, con las manos a medio camino, y por eso, le conectó de manera tan adecuada, tan sorprendente. Se mete detrás de su guardia, el Pini, se acerca un poco Mario, y otra vez, con la mano izquierda, en forma, buscando el gancho, a la zona hepática, pero también de allá, manejando bien la mano izquierda, Mario Macías. Buena combinación, ahora de Casillas, el intercambio está, como usted nota, dramático, está intenso, se castigan ambos, pero da la impresión, de que ninguno, ninguno, quiere dar su brazo a torcer. Este es el boxeo de verdad, el que semana tras semana, trae para ustedes, Caena 3, y reporte 98.5, hay que ponerse de pico, la preparación que han tenido, estos dos hombres, y la exhibición, que nos han dado esta noche, está dando alto impacto, a través de Caena 3, los golpes que ha tirado, más el huracán Macías, han sido el golpe, en forma de jab, se está cansando, me parece, esa mano izquierda, Tocayo, y la de aprovechar el Pini, que ya también, ya ha enrojecido, la parte izquierda, de el rostro, del huracán Macías. De pronto, como ahora, usted observó, que dieron 4 o 5 golpes, por parte de Mario, sin contestación, del Pini, que está reacomodándose, para poder entrar, a la zona, donde ha podido conectar, los golpes, que es la zona, en el terreno corto, pero cada vez, que lo intenta hacer, y deje de hacerlo, con frecuencia, se da, un banquete, Mario Macías, ahora marcando, con la mano izquierda, pero se mueve bien, aplicando también, muy bien, el webbing, y el bending, es decir, moviendo la cintura, hacia adelante, hacia atrás, pero también, hacia los costados, flexionándose, para evitar los golpes, el Pini, los dos, haciendo un buen trabajo, de la sala de entrenamiento, se nota, de inmediato, buena mano derecha, buena mano izquierda, le echó para atrás, y le conectó el rostro, el Pini Casilla. Esto es lo que va a hacer, el Pini Casilla, ante un hombre, que sabe, y tiene mayor experiencia, en esto de los encordados, aquí, Mario Macías, castigando a la zona abdominal, tocayo, y el Pini, que no ha bajado, en su intensidad, hay algo que reconocerlo, y es eso. Se va a acabar ya, el sexto episodio, se están viendo los episodios, como en un suspiro, nada más, aquí la campana, nos da a su aprenero. Ella dice que cumple, sus compromisos, pero no es verdad, revisémoslos, el 73, derivación del macrocircuito, de agua potable, a Tizapán de Zaragoza. Peña dice que cumplió, pero la obra no está terminada, si vas al lugar, lo encuentras así. Otro ejemplo, el compromiso 269, pavimentación de las calles, de los 13 pueblos de Iscali, Peña mostró las calles terminadas, pero siguen siendo de terracería, míralas, acude a estos lugares, y vélo con tus propios ojos, cuando Peña dice que cumple, no puedes confiar en él, Peña no cumple. Una historia de un país de hombres, y mujeres de coraje, que revolucionaron su tiempo, 70 años de corrupción, como sistema de gobierno, las ansias de cambio, de todo un pueblo, 12 años de una acción, que defraudó esas esperanzas, una guerra, que enlutó a 60 mil familias. La historia de México, es también la historia de hombres, que luchan por la dignidad de todos. El cambio verdadero, es construir juntos, una nueva historia de justicia, de paz, y de fraternidad para México. Y ya estamos instalados, en el séptimo round, en este gran combate, desde el Foro Polanco, para todos los amigos, del reporte 98.5, pica de la 3, el Piri Casilla, ante el Huracán Macías, Juan José Guerra. Les hemos estado diciendo, a lo largo de este combate, que este es un combate estelar, un combate de hombres, no de nombres, y han dado una pelea, realmente interesante. Ve usted, la técnica boxística, de Mario Macías, en la media distancia, y ve usted, en la pelea cuerpo a cuerpo, la técnica del Piri Casillas, brindando a contragolpe, una formidable contienda. Ni a quien irle. La pelea luce pareja, en algunos otros rounds, he visto, muy superior a Mario Macías, pero remando, contra la corriente, ha venido también el Piri, que por el momento, por el momento, se pone de perfil, luego se pone muy frontal, pero no desmerece, ante el bagaje boxístico, que tiene Mario Macías. Y lo está teniendo, sangrando de ambas cosas, las ayes, desde el amanecer del combate, y ve usted, que intercambio de golpes, ahí en una esquina neutral, sin dar ni pedir cuartel, metiendo cancho en la izquierda, Macías, y el Piri yendo hacia adelante. Qué formidable pelea, amigos nuestros. Vea la técnica del Piri, metiendo cancho en la izquierda, y rematando en la cabeza, de Mario Macías. La mano derecha, Juanjo, cuando baja la mano izquierda, el huracán Macías, debe de aprovechar, más ese momento, el Piri, ve un poco cansado, al huracán, que, ha tirado mayor número de golpes, en esta, en este combate. Cerrando fuerte Mario Macías, pero también el Piri, que le sacude la cabeza, con gancho de izquierda y derecha, aquí están, en todo por el todo. Se vienen aquí, frente a estos micrófonos, de cadena 3, exactamente los tenemos aquí, a un metro, a ambos contendientes. Se abraza por momentos, para, irse hacia el centro del cuadrante. Vean ustedes, la decisión del Piri, de ir hacia el frente, de la pelea cuerpo a cuerpo, en donde, le ha enrojecido, ya la parte derecha del rostro, a Mario Macías. Y Mario, con la mejor técnica, con ese potente recto de izquierda, y esa forma de, meter ganchos de izquierda, a la zona hepática, y tratar de mantener, en esa media distancia, al Piri Casillas, no ha podido, con ese empuje, formidable, del policía de Chalco. Lo que está haciendo, el Piri Casillas, en esta técnica depurada, sacar aprovecho, de tantas batallas, y a, también, el Piri de Relé, de la zona internacional, mi estimado Juanjo. Se ve en este momento, el tornillo, un hombre como el Piri, el Piri Casillas, ante un, inexperto, a lo mejor, el Piri Casillas, pero que tiene, muchas cosas por quedar. Inexperto, si quieres, pero con un corazón, así de grande, y va a sonar la campana, terminando, este top, trepidante, séptimo round. Un kilo de frijol, por favor. Se lo regalo, doña Mari, y le doy un dinerito, pero présteme su credencial, de elector, y se la regreso, después de las elecciones. Pero me la regresa. Abusan de nuestra necesidad, lo voy a denunciar, en la FEPADE. Bueno, desde ahora, ya saben por quién votar, si no ganamos, los corro. Esto es un delito, no por ser servidores públicos, tenemos que votar por quien él quiera, hay que denunciarlo en la FEPADE. El voto es tuyo, la democracia también, denuncia en la FEPADE. Tú que fuiste convocado, por el Instituto Electoral, del Distrito Federal, para ser funcionero de casilla, en las próximas elecciones, asista a la capacitación. Un asistente instructor, te capacitará sobre las funciones, que desempeñarás el primero de julio, como presidente, secretario, o escrutador. Cumplirás un compromiso, muy importante con tu ciudad, ejerce tu poder ciudadano, capacítate. Juntos, IEDF y ciudadanía, este primero de julio, haremos la mejor elección. Ya suena la campana. Todos los rounds, ahí en la esquina de Mario Casillas, tarda bastante en bajar los ecos. La esquina del huracán Macías, y es que le están tratando de aminorar, el sangrado de las fosas nasales, y también, respira profundamente el huracán Macías, por ahí, a lo mejor, en los últimos rounds, Pini Casillas, tocayo, que es acá aprovecho, un poco de un cansancio, que pueda tener el hombre, que tiene los guantes en color negro. Como pronto, este es el antepenúltimo episodio. Ahora que hablan de las esquinas, observaba la toalla, con la que están aseando a Mario, desde hace un rato, pues ya quedó, ya quedó de verdad como, pues no sé, como trapo de carnicería, que barbaridad, que estaba totalmente rojo esa toalla. Y bueno, pues la del Pini, no le está menos. Aquí estamos ya, en el octavo episodio, que buena pelea, una pelea de estas, que la gente disfruta, y ojalá, seamos capaces, de llevar, transmitir a ustedes, a través de la televisión, de la radio, la emoción, de un buen combate, de boxeo, Mario Macías, en pantalón tricolor, plateado azul y rojo, mientras que el Pini, está en azul, y con vivos, en plateado, se quejaba de un cabezazo, de lo poco que ha habido, fuera de una buena pelea, se quejaba, y ahora, ahí está el de nuevo acuento, en el quehacer, que nos ha mantenido, con las manos, crispadas, prácticamente, todo el combate, entregándose los dos, primero, mano izquierda, repetida, que realiza Mario, pero, encelado, como si fuera, con una liga, va, el Pini, para hacer, y ahora, mano derecha, mano izquierda, lo repite, y le vuelve a repetir, a dos manos, un buen momento, para la activita silla, que lo agarró, en el rostro, y le repitió golpes, pero, allá viene Mario, tratando de cobrársela, es, en este momento, el momento culminante, el momento cumbre, de la pelea, donde los dos, están mostrando, su formidable técnica, boxística, golpeando, en repetición, dará cuenta, primero abajo, luego arriba, rematando Mario Macías, viene Casillas, sin embargo, con la guardia bien armada, y ahora, Fanfarelón, un poquito, bajando las manos, se sacó a su rival, que le tira la mano izquierda, que está sangriando mucho, Mario Macías, lo veo, por detrás del oído izquierdo, hay un hilillo de sangre, importante, cortada ahí, pero no lo alcanzo, a ver, Tocayo, es que, desde ese cabezazo, tiene una cortada, impresionante, en la cabeza, arriba del oído derecho, y está sangrando, de manera profusa, a ver si la esquina, por ahí, el doctor, Horacio Martín, y mercado, y bueno, está sangrando, impresionante, el huracán Macías, sí, 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 lo observaba, toda la parte derecha, de su cabeza, y como trae el pelo, cortado, casi a rápido, pues el monitorio, intercambio en gol, pues la gente está, prácticamente de pie, vienen a unos cuantos centímetros, de estos micrófonos, para intercambiar golpes, están dando con todo, mano izquierda, impresionante de Macías, estuvo a punto de irse, la lona de Pini, sin embargo, le va a salvar la campana, aquí está la campana, que finaliza, el octavo episodio, señoras y señores, mi corte informativo, un noticiero diferente, y más abierto, a la irreverencia, mi nombre es Mónico Chimpanzón, soy periodista, me gusta buscar la información en las calles, no soy un mico de escritorio, me gusta ser curioso, ser incisivo, ser claro, y regalar sonrisas, algunos no quieren contestar mis preguntas, pero no me importan, yo soy feliz haciéndolas, y buscando la verdadera opinión pública, puedo ser metiche, puedo ser impertinente, puedo ser chismoso, si así lo consideras, pero ante todo, soy un mico simpático, y de buen corazón, soy, Mónico, Chimpanzón, si quieres seguir a Mónico Chimpanzón, sintoniza mi corte informativo, todos los domingos, a las diez y media de la noche, por Cadena 3, Cadena 3, la televisión más abierta que nunca, que magnífico combate, ya llegamos al penúltimo asalto, encarnecido épico, esto es boxeo y no otra cosa señores, mi estimado Juanjo, que batalla entre el Pini y Casilla, y el Huracán Macías, oye un 10 para promociones deportivas, y para el concertador Jorge Arturo, porque que pelea estamos viendo amigos nuestros, y por supuesto promociones del pueblo, que combinación tan extraordinaria, porque la verdad es que, ha sido la pelea de Alarido, ha tenido al público en el filo de la butaca, y lo sigue teniendo, mire usted, este es el noveno episodio, y desde que sonó la campana inicialmente, no han cesado las emociones, vea usted al Pini, que tuvo una caída en el primer episodio, en el segundo, perdón, en el segundo, pero que fue como los salmones, remando contra la corriente, y ahora mire como trae, a Macías que, insisto, con la buena técnica de, combatir en la media distancia, pues ya se ha quitado, gran parte del asedio boxístico del Pini, que quiere remontar, y que quiere llevar, dígitos a los cartones de los jueces, que están sancionando este combate, Emilio Cuevas Collazo, Rafael Ortiz Loyo, y Juan Ocampo, son los encargados, de decir, quien va a ser el ganador de la pelea, si antes, no ocurre un desenlace, entre estos dos violentísimos, contendientes, que están dando, una de las mejores peleas, que llevamos vistas en este año. Oye, que aguante del rostro del Pini Casilla, porque no tiene una herida, en un momento estuvo, sangrando por las voces nasales, pero se ve limpio el rostro, del Pini Casilla. El Pini, le decía yo a usted, remando, el público, histérico, el público, arengando a uno, arengando a otro, pero metido, prácticamente, en la pelea. ¿Va usted a ver cuando, bueno, antiguamente, se le arrojaban monedas, a los contendientes, sobre el cuadrato, pero me parece que ahora, me parece que ahora, les van a pegar una formidable ovación, por el extraordinario combate, que puede ser, que puede ser calificado, como uno de los combates, que pueda competir, para la pelea del año. Sin duda alguna, Juanjo, y atención, con el golpe cruzado, que tira el Pini Casilla, ya le movió el mundo, al huracán Macías, que ha intentado, también, golpear al cuerpo, al cuerpo del Pini Casilla, un hombre que sigue, yendo hacia adelante, no ha cesado en eso, y aquí lo mete muy bien. Izquierda y derecha del Pini, y ahí está la respuesta de Mario, el estupendo manejo, de mano izquierda, como un pistón, de Mario Macías, metiéndose sobre el rostro, y dice que si se puede, dice el público, que si se puede, los seguidores del Pini, cuando va a terminar, este noveno, candente episodio, cuando está apretando, el Pini Casillas, pero cuidado, porque ahí están los opes, de Mario Macías, y suena la campana, este domingo, en Cine Adicción, Robert De Niro, es Al Capone, violencia en Chicago, pero no es por mí, ni por ninguno de mis empleados, y les diré por qué, porque no es un buen negocio, Kevin Costner, es Elliot Ness, con todos los medios legales, a mi disposición, y eso es lo que haré, John Connery, es Jimmy Malone, si le saca un chico, usted una pistola, si él envía uno de los suyos, al hospital, mande a uno de él, a la morgue, así es Chicago, y Andy García, como el agente Stone, Acabas de entrar al departamento del tesoro, hijo, ¿Tiene placa? Sí, tome esto, señor Ness, todo el mundo sabe, dónde está el alcohol, el problema es, quién quiere cruzarse con café, los intocables, todos pónganse contra la pared, esto está decomisado, ¿sabías que en la escena, del tiroteo del puente, le vuelan las luces, dos veces al mismo auto? No te la pierdas, este domingo de Cine Adicción, al término de Extreme Combat, solo por Cadena 3, y qué bueno que ya llegamos al décimo, al fatírico episodio, último round en este magnífico combate, lo mejor que hemos visto en el año, a través de la señal de Cine Adicción, y por qué vacilo a través del boxeo mexicano, gran batalla entre el Pini Casilla, y el huracán Macías, señor Roberto Zacalderón, hay que reconocer lo hecho, en la preparación y la exhibición, sota que han dado estos dos magníficos jóvenes mexicanos. Señoras y señores, nueve rounds dramáticos, hemos tenido la oportunidad de llevar a ustedes, hasta donde quiera que sintonice en Cadena 3, y usted será el mejor juez, la calidad del boxeo que le estamos presentando, de semana a semana, le decíamos a usted al inicio de la transmisión, que el cuadrato iba a estar humeante, hombre, pues si esto no es humeante, ve usted que buena mano izquierda, y luego la mano derecha, el remate de Martín Casilla, es impresionante lo que se han castigado, estos dos muchachos, y lo más impresionante, que haya habido una sola caída, que fue de Martín Casilla, allá en el ya lejano segundo episodio, frenético combate, una cantidad extraordinaria de golpes, y me dice Martín, ya no le des tantas vueltas, y ve que vamos a rompernos la cabeza, porque la verdad, ha sido así, este combate. Los últimos dos episodios, no sé qué opines, Tocayo, he visto mejor, Martín Casilla, la gente está parada, está de pie en el foro por Anco, porque está viviendo de manera, de manera increíble, este magnífico, este magnífico que sigue siendo boxeo. Mucho tendrá que abrir los ojos, y poner toda su sapiencia, Arminio Cuevas, Collazo, Juanito Campo, y Rafael Ortiz Loyo, que están calificando este combate, porque la verdad es que, qué duro va a ser, levantarle la mano a uno, y dejar con la derrota al otro, los dos están a tope, en lo máximo, y se agarraron con la mano derecha, los dos, como usted lo observó, entraron los dos, rebotaron con la mano derecha, respiran fuerte, no hay lugar a subir las manos, se rearman en cuanto a su guardia, como gallitos de pelea, se les vuelve a crispar la cresta, y ahí están en intercambio de golpes. La verdad que lo del Piri Casilla, también es interesante, mucho menor experiencia, por parte del hombre, que salió del terroquín pinta, para la corona, y le está faltando respeto, un hombre de más de 30 combates. Sí señor, sí señor, ya lo decíamos, apenas 13 combates, de Martín Piri Casilla, 33, tiene su aniversario, y le dobla, y le recontradobla, la cantidad de peleas, pero aquí están al tú por tú, están a uno a uno, con igual posibilidades, izquierda y derecha, de Mario, pero respuesta larga, con la mano derecha, de Casillas al rostro, de un sangrante, con todo el combate, Mario Macías, que sigue, sacando la cantidad, es algo impresionante, 10 segundos, para que termine la pelea, los dos se pueden intercambiar, golpes en el centro del cuadro, están lanzando, con la mano derecha, están los dos conectándose, con toda la potencia, la campana, se acabó el combate, que pelea, señoras y señores, hay que ponernos de pie, cuando vemos, este tipo de exhibiciones, la gente lo reconoce, las voces del boxeo, el señor Juan José Guerra, y Roberto José Calderón, están aplaudiendo, porque vaya, que si los dos se riparon, da gusto ver un boxeo, de esta estirpe, Juan José Guerra, cuántas tardes, cuántas noches, no has visto, este tipo de peleas, y al pasar de los años, te ha dado, el suficiente juicio, para decir, esto ha sido de lo mejor, esto ha sido de lo mejor, y yo decía, y perdónenme usted, que me adelante un poquito, que este va a ser un serio, un serio aspirante, a la mejor pelea del año, porque la verdad, los dos, han dejado, hasta la última gota de sudor, sobre este cuadrátero, del foro polanco, una pelea sangrienta, usted la está viendo, en la repetición, una pelea sangrienta, desde los primeros capítulos, con Mario Macías, que ve usted como metía, izquierda y derecha, una llave formidable, que tiene Mario Macías, que es el manejo de mano izquierda, pero un corazón tremendo, tiene Martín Casillas, y ve usted como metía, izquierda y derecha, sobre el rostro, de Mario Macías, y también, bueno, Juanjo, lo del Pini Casillas, nada más crece peleas, profesionales, y aquel se lo dobla, pero, yo creo que, a lo mejor, yo me atrevería a decir, que yo, yo personalmente, les daría un empate, pero aunque la caída, del segundo episodio, puede incidir, en la calificación final, usted le puede dar, el patro, el trigo, a cualquier de los dos, todo el mundo le van a hacer caso, los que van a mandar, son los otros tres, que están acá, alrededor del cuadrilátero, señoras, señores, atención, por favor, vamos a dar, un fuerte aplauso, a ambos peleadores, que se oiga, ese entusiasmo, tanto para Mario Macías, y Martín, el Pini Casillas, en una estupenda pelea, tenemos la puntuación, de los jueces, Herminio Cuevas, 93, 97, Juan Ocampo, 94, 96, Rafael Ortiz, 93, 96, Damas y Javieros, el vencedor, de esta pelea, por decisión, unánime, Mario, el huracán, Macías, aquí está el vencedor, Juanjo de Cías, este hombre, un estilista, un hombre que, le funcionó la estrategia, que estuvo, deleitando, con una buena exhibición, de boxeo, la caída, obviamente, pesó muchísimo, aquí el Pini Casillas, jovencito, 24 años, que tiene mucho futuro, vaya peleón, a través de cadena, tres señores, este es el boxeo de verdad, continuamos con más,